Hola, soy Marcela, estudios Mercadotecnia, sexto semestre. Bueno, ¿qué piensas de tu institución? Que es muy buena, me gusta, me gusta el ambiente, me gusta la forma de enseñar, todo, estoy muy contenta. Bueno, ¿qué te provoca formar parte de una escuela con 50 años de tradición? Me da orgullo, creo que es algo muy padre, digo, no cualquier escuela logra tantos años, pero me gusta la idea de estar aquí. ¿Cómo festejas los 50 años de tu escuela? ¿Qué es que lo haces? No, no los estoy festejando ni nada, lo sé y me gusta la idea.